Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Nunca se ha visto tal amor. Quería su único amor, Barbaktas lo hizo al instante. Barbaktas, el príncipe de la serie de televisión Bloodflowers, que siempre está en la agenda y se ha ganado el corazón de la audiencia con su misterioso elenco y su apasionante historia, brindó un gran apoyo a su futura esposa, Gulumbaktas, en su entrada al mundo de los negocios. Esta pareja, que arrasó en el mundo de las revistas, sigue fascinando a todos. No olvides dejar un me gusta antes de entrar en detalles de nuestras novedades. Barbaktas y Gulumbakbas, una historia de amor legendaria. El legendario actor Barbaktas se casó con Gulumbakbas, la hija del famoso presentador de TV8 Saleh Hakbas, en 2021. Esta pareja, que siempre se ha mostrado como un ejemplo de amor y respeto mutuo, continuó viviendo su felicidad incluso después de casarse. Barbaktas ascendió rápidamente en la escala profesional y logró alcanzar la cima en solo dos años. Baktas, que ha establecido un equilibrio perfecto tanto en su vida privada como en su vida empresarial, se ha convertido en el héroe romántico de los tiempos modernos, siempre priorizando la relación con su esposa. La entrada de Gulumbaktas al mundo empresarial. Gulumbaktas llevó su interés por el mundo de la belleza y la cosmética a un nivel profesional y fundó su propio centro de belleza, Gulumbaktas Beauty Studio. Su mayor apoyo al dar este gran paso fue sin duda su marido Barbaktas. En este centro que ofrece servicios de belleza, cosmética y cuidado personal, Gulumbaktas trata a los clientes individualmente y llama la atención con su profesionalismo. Gulumbaktas Beauty Studio, la nueva dirección de excelencia. El centro ofrece una amplia gama de servicios como depilación láser, cuidado de la piel, tratamiento localizado, maquillaje permanente, pestañas de seda y prótesis de uñas. Gulumbaktas tiene como objetivo responder a las necesidades de cada cliente de la mejor manera tratando con ellos uno a uno. Gulumbaktas, quien dijo que su esposo Barbaktas siempre estuvo a su lado mientras daba este exitoso paso hacia la gestión empresarial, recuerda con gran gratitud el apoyo de su esposo en este proceso. Lo que Barbaktas hizo por su esposa, una verdadera historia de amor. Barbaktas siempre está a su lado, no solo con la carrera de su esposa, sino también con apoyo emocional y moral. Baktas, que siempre apoyó a Gulumbaktas en las dificultades que encontró en su vida empresarial, se ganó en este sentido el respeto y el amor de todos sus fans. Especialmente en las redes sociales, el compromiso mutuo de la pareja y su actitud de apoyo atraen gran atención y son apreciados. Gran apoyo de los fans. Si bien la pareja Barb y Gulumbaktas están creciendo rápidamente en el mundo de la belleza y la cosmética, también reciben un gran apoyo de sus fans. Los comentarios positivos y mensajes de apoyo que se hacen sobre la pareja en las redes sociales son una indicación de cuánto los aman. El gran apoyo y amor de Barbaktas por su esposa sigue siendo un ejemplo para todas las parejas. La clave para la felicidad eterna, apoyo y amor. La pareja Barb y Gulumbaktas han logrado convertirse en una de las parejas más queridas de los tiempos modernos gracias al apoyo que se brindan mutuamente en sus negocios y en su vida privada. Esta historia de amor inspira no solo al mundo de las revistas sino también a todas las parejas. Con este gran apoyo y amor por su esposa, Barbaktas sigue siendo recordado como un verdadero héroe romántico. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.